¿Qué tenía que el plantel de Nacional, si te lo pregunto, hoy para jugar los Clásicos y para ser campeón? Porque generalmente los partidos decisivos, en todos esos campeonatos consecutivos, los Clásicos marcaron una paternidad muy grande para Nacional. Creo que tenía mucha personalidad y sabía cómo jugar los Clásicos. Sabía cómo jugar los Clásicos, porque Hugo nos enseñó a jugar los Clásicos. ¿Qué fue Pablo Montero? Y Pablo fue un ídolo. La verdad que sí, yo lo veía en su 20, cuando estábamos haciendo procesos, yo tenía 16, 17 años y lo veía entrenar con primera división. Y ahí se transformó en mi ídolo. ¿Por qué? Porque lo veía cómo entrenaba y cómo nos trataba a nosotros, los más chicos, y cómo te enseñaba y cómo hablaba. Era un tipo que estaba jugando en esos momentos finales de la Champions con la Juventus, contra Real Madrid. Al máximo nivel. Al máximo nivel. Y nosotros éramos pibes que concentraban en el Charruga, con 16 años, con una ilusión tremenda, y que pasara pa' golos. Y no era que pasaba, sino pasaba, paraba a tomar un mate, y se quedaba conversando, riéndose. De ahí se fue transformando de a poquito en ídolo. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Alejandro Lembo. Subida la selección nacional, Manece 97, el después del fútbol. Gracias por estar, bienvenido. Un gusto. ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte. ¿En qué te agarramos hoy? De fútbol no, alejado. ¿Tranquilo, disfrutando otra etapa? Sí, disfrutando de ser hincha nacional. Bien. Y de la familia, y poder vivir el fútbol como hincha. Te va a llevar al arranque de esta historia, te va a llevar a tu casa, tu familia, tu vida antes del fútbol. ¿Qué te acordás de todo aquello? Bueno, una infancia linda. La verdad que con mis padres, mis dos hermanas, el barrio, la familia y el fútbol que siempre estuvo, porque bueno, fue parte de mi vida de chiquito y de la vida de la familia, porque mi abuelo también fue jugador y entrenador, entonces siempre se vivió mucho en mi casa. ¿Vos te proyectabas como jugador de fútbol? ¿Cuándo pensaste que en realidad el fútbol podía ser tu vida? No, yo soñaba con ser jugador de fútbol. Proyectar yo creo que ya cuando subo a Primera División, a los 16, 17 años en Bellavista, ahí pensé que podía ser, estaba más cerca y que podía ser mi vida, y bueno, me traté de trabajar, de echar toda la artillería, como yo digo, en lo que iba a ser la carrera, si se me daba, y bueno, después al poquito tiempo ya se fueron dando cosas sucesivas importantes que ahí marcaron, así que ya se veía que podía ser una carrera en el fútbol. ¿Qué te acordás de aquel Bellavista? ¿Qué era el día a día en Bellavista? ¿Cómo eran aquellos vestuarios tan diferentes es el vestuario de aquella época, lo que debe ser hoy o lo que te tocó vivir después? ¿Pero qué te acordás de todo aquello? Bueno, lindo, un grupo humano dentro y fuera de la gancha, divino, y la gente que no jugaba, la gente que estaba alrededor también, una familia Bellavista, lamentablemente hoy está en esa situación tan fea, que esperemos pueda salir en breve, pero he ido y sigue siendo una familia, la gente que trabaja por el club, luchando para que se haga de esta situación. Y los recuerdos, la verdad que muy lindos, muy lindos, después logramos cosas importantes también para el club, y eso también fortaleció un poco la relación entre ese grupo de jugadores con el club. Y bueno, la verdad que recuerdos muy bonitos, y mi inicio en la carrera profesional. ¿Sabes que estuvo Munuba, estuvo Karin, y yo le decía que hay una generación que a nosotros nos marcó, que fue la de Malasia? ¿Qué te acordás de aquella preparación? ¿Qué me podés decir de todo aquello? Un Mundial en el 97, del otro lado del mundo, que terminó siendo un campeonato que tomó una importancia bárbara, porque Uruguay venía a quedar afuera en el 94, de Estados Unidos a nivel de mayores, quedamos fuera de Francia en el 98. Y esa generación, a mí particularmente, me marcó. ¿Qué te acordás de la preparación y después de lo que fue aquel Mundial? Bueno, la preparación fue una buena preparación. La verdad que el equipo de Víctor Puba, con su gente, hicieron un gran trabajo ya desde antes de nosotros. Y bueno, fue algo un poco inesperado, porque fuimos a los sudamericanos, y bien teníamos un gran equipo, y lo sabíamos, porque jugábamos contra Brasil y Argentina, que eran las potencias y los favoritos, y siempre ganábamos. Entonces, nos teníamos mucha confianza, pero bueno, muy a la sombra de todo. No se hablaba como se hablaba ahora de las decisiones juveniles. Yo creo que fue el gran impulsador ese campeonato mundial, para darle más importancia a las elecciones juveniles a nivel de selecciones. Y bueno, de ahí en más, trabajar en procesos más serios y proyectando un poco más a futuro lo que era la carrera de los jugadores. ¿Te quedó la espina de aquel partido con Argentina? Es algo que decís que se podía haber ganado, porque Uruguay termina sacando el Balón de Oro al Nico, termina sacando el Balón de Plata a Salayeta. Y fue un equipo que lo dominó en gran parte el juego aquel partido. Creo que Carini acá contó que dijo, no nos pueden hacer un gol de cabeza a cambiazo, lo había dicho Puebla Charly, y bueno, lo termina haciendo. Pero, ¿qué te dejó aquel partido final? Y bueno, la tristeza de no haber llegado al objetivo que en principio lo veíamos tan lejos, porque la verdad que cuando fuimos estábamos muy solos, muy lejos del país, en otra época donde no había comunicación, no teníamos computadoras, no teníamos internet, no teníamos nada, recibíamos cartas de nuestros padres. Que llegaban. Que llegaban, cada vez que iba alguien para aquel lado, algún periodista, a medida que fuéramos pasando las fases, empezaron a caer algunos periodistas y nos traían cartas o de una cosa increíble. Claro, que impensado hoy, ¿no? Sí, sí, impensado hoy, el avance tecnológico hubo en estos 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, sí, la espina y la amargura, no solo de no haberla conseguido, sino de haberle ganado siempre a Argentina en todos los torneos que jugamos. y bueno, de no haberlo conseguido, de no poderle haber ganado el partido más importante. Sin duda. De la vuelta, de cuando los van a buscar y se da... ¿Ustedes eran conscientes de lo que venían generando acá? Porque vos me decías que recibían cartas y no era el mundo de hoy, mucho más globalizado, donde agarrás el teléfono y sabés lo que pasa en el mundo ya. Pero ustedes eran conscientes y iban tomando dimensión de lo que iban generando. Yo recuerdo que yo iba a la escuela en aquella época y bueno, se suspendían las clases cada vez que jugaba Uruguay en aquel Mundial y se fue generando una expectativa muy, muy grande porque además veníamos de dos periodos de mayores que estábamos muy mal. Estábamos muy mal, sí. No, la verdad que no. Lo que hablabas con tus padres cada tres, cuatro días por teléfono, te decía que la gente estaba contenta que ganaba, pero nada más. Se fue formando, después lo vivimos de acá, vimos todo lo que fuimos generando en la gente, principalmente la gente joven, la gente se identificaba con nosotros en nuestras generaciones que hacía 12 años no estábamos en un Mundial. Claro. Entonces necesitábamos un envión de esos y bueno, esa selección creo que lo dio y de ahí en más empezaron los procesos un poco más serios a nivel de selección y logramos empezar a clasificar a los Mundiales también de mayor y bueno, y a competir como lo estamos haciendo hoy. ¿Te sorprende que Púa no esté en el fútbol hoy? Sí, me sorprende, me sorprende porque es un entrenador que marcó, que nos marcó a muchos de los jugadores que tuvimos en esos procesos de selección y bueno, es esa gente que es increíble que nos esté trabajando a nivel, por lo menos, de formación que es el gran fuerte de Víctor, creo, por lo menos en algún equipo. Bien, te voy a llevar a Bellavista, un Bellavista del 99, bárbaro, ¿no? Que tocó, sacó una cantidad enorme de jugadores con un técnico que además, imagino, debes tener mil cosas para contar, pero ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza de Rivas hoy? ¿De Rivas? No, la verdad que a mí personalmente me marcó mucho, es de los tres entrenadores que me marcaron más. ¿Sí? Sí, 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 que me enseñó mucho, que bueno, nos hizo como dar ese inicio al fútbol internacional que es diferente. Nos mostró cómo se jugaba a nivel internacional, cómo se competía y creo que muchos de nosotros mamamos nuestras primeras experiencias internacionales gracias a Víctor, fueron positivas gracias a Víctor, ¿no? Hoy comparto o compartí vestuarios con entrenadores que aplicaban muchas de las cosas que aprendieron con Víctor, ¿no? De aquel Bellavista que termina haciendo una campaña espectacular, se da la posibilidad de, bueno, que muchos jugadores recaudan en los grandes, la nacionalidad sin pedero y terminaron dividiéndose. ¿Qué fue para vos llegar a Nacional? Y para mí fue un cambio tremendo porque, bueno, veníamos de Bellavista, si bien teníamos un grupo espectacular y que llegamos a la selección y es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Nacional es un mundo totalmente diferente. Tuve la suerte de tener un gran grupo también cuando llegué y de tener a Hugo de entrenador que la verdad que desde el primer momento me dio otra confianza y me enseñó realmente lo que es el club. Lo que es el club en la interna, ¿no? En la diaria, a nivel político, a nivel institucional, más allá de cómo jugaba Nacional y lo que tenía que ganar Nacional. Cuando llegaste, tenés una charla con De León o cómo se fue dando eso, cómo fuiste tomando dimensión de lo que era el mundo Nacional de lo que decías vos porque era otra cosa a lo que estabas acostumbrado, hasta el vestuario, la caja de resonancia, el ganar o perder, el estado de ánimo, el termómetro de la gente, cómo fuiste asimilado a todo eso hasta llegar a ser capitán que era, imagino lo que hubiera sido ese día colgarte el brazo de Nacional. Tremendo, tremendo porque llego y a los cuatro días ya debutamos, ya titular y bueno, ¿te acordás del debut? Me acuerdo del debut deportivo matanado en el estadio, apertura del 2000. Y bueno, hubo bastante, viste que es bastante parco, en ese momento lo justo y necesario pero de a poquito fuimos quedando en una relación muy linda que hasta hoy mantenemos y bueno, de a poquito se fue abriendo y me empezó a enseñar todo eso que sabe del club y que bueno, para mí fue fundamental. ¿Qué diferencia grande notás en un vestuario del 2000 a los últimos que te tocó formar? En los jóvenes, en cosas que capaz que vos no te animabas a hablar y que antes no se hablaban y que ahora es mucho más directo, que ahora quizás es mucho más individual, que quizás se habla menos en fútbol, una diferencia de aquel vestuario a quizás uno más reciente? Bueno, los de ahora creo que se acercan un poco más a lo que son los vestuarios europeos, ¿no? Sí. Sí, en el sentido de que los profesionales van, entrenan, comparten un tiempo de entrenamientos y eso, pero bueno, es más profesional. Lo nuestro era mucho más de amistad, de grupo humano, de momentos vividos, de fútbol, cuando era fútbol, cartas o asado o lo que fuese para... Era como que había un vínculo más cercano más allá del entrenamiento, ¿no? Exacto, exacto. Los grupos humanos que se formaban, que los formaban los grandes, porque vos entrabas como joven a un plantel y ya te hacían sentir que eras joven, que tenías tu espacio, pero hasta ahí y así fuimos mamando nosotros lo que eran los vestuarios y cómo se manejaban las cosas de fútbol y aprendiendo de lo más grande. Hoy en día está todo mucho más profesionalizado, cosa que me parece está bueno, es positivo. Cada uno puede opinar, cada uno tiene su voto en decisiones, pero también se habla mucho menos de decisiones fuera de fútbol, ¿no? Antes había que hablar de todo, si un compañero no tenía zapatos de fútbol, si la familia de alguien necesitaba algo, si la deuda de 5, 6, 7 meses que había, si había agua caliente, ¿no? Todos esos temas se daban en el plantel, en la charla del plantel. El plantel tenían que tratar de solucionar todos esos temas, hoy en día no, hoy en día ha mejorado todo a nivel de infraestructura principalmente, si bien estamos lejos estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes. Uno que vivió en un cuadro chico a veces no tenía ni ropa para practicar o la ropa húmeda del día anterior, cosas que no pueden pasar en un plantel profesional, hoy en día eso no pasa, el jugador está más atento a jugar y tiene mucho más información, claramente hoy en día al jugador le llegan por WhatsApp los videos del jugador que va a enfrentar, de los rivales, de los técnicos, de sistemas, de todo, de uno, de su equipo, entonces tiene que ser más profesional el jugador, pero tiene todo mucho más al alcance de la mano, ¿no? Sos consciente que te transformaste en un jugador clásico, ¿no? Que el hincha de Nacional para ese partido Limbo era seguro que iba a jugar 7 y 8 puntos, te preparabas de forma especial, te gustaba jugar los clásicos, era tu punto de decir, bueno, es el gran partido que todo el mundo quiere jugar, porque generalmente siempre tenías muy buenos rendimientos. Sí, sí, me fui muy bien en los clásicos, creo que era por mi forma de ser, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo lo vivía muy intensamente, ya desde el primer clásico soñaba con jugar un clásico. ¿El primero cuál es? Apertura del 2000. ¿Gol del Schengue? Gol de Gaby Alves. ¿Gol de Alves? Sí, el clausura fue del Schengue, creo. Sí, no recuerdo bien. Creo que fue del Schengue, no es un centro de Vergara y la baja el Gaby y el Schengue sale a silenciar la Amtram, estoy casi seguro. Casi seguro. Puede ser. Y bueno, nada, tuvimos un, también el respaldo de un grupo y de, creo que fue una buena generación la que llevó a conseguir muchos clásicos y bueno, a medida de eso la gente nos fue identificando con esos partidos después. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque me parece que el de clausura es el que genera el lío. El de clausura es el que genera el lío. Es el que genera el lío que termina uno a uno. Lo ganaba el Nacional y lo empata a Cedrez que hace un gol que le pega y después pasa de todo. ¿Qué te acordás de ese partido? Porque se habló de todo de ese partido. De ese partido lo que más me acuerdo es el post-partido. ¿Cuándo termina? Y sí, me acuerdo que estaba en mi casa enojado, fastidioso porque habíamos empatado y perdíamos el clausura y teníamos que jugar finales. y bueno, nada, me llamó por teléfono y he ido a comisaría y eso llevó después a quedar procesado y un montón de cosas. Fue un momento duro, ¿no? Duras, sí. Sí, tenía 21 años. Era muy joven. Y todo eso, sí, sí. Aparte, para nuestras generaciones no vivimos algo parecido. Antes de un partido de fútbol, de una riña, terminar presos, la verdad que fue muy duro. ¿Te acordás cómo se da el inconveniente? ¿Dónde estabas vos en la cancha? Porque la verdad fue algo raro, ¿no? como se dio, lo hablamos siempre con los compañeros, pero lo dejo, no fue tema mío, entonces prefiero dejarlo un poco afuera, el nombre de por qué se dio y con quién se dio, pero bueno, se dio y después fuimos todos partícipes. Después no había culo para repartir. Fue así. Sí, sí, sí. Ahora, ¿te marcó eso lo que decías vos de lo que vino después de que estuvieron procesados? Todo aquello que se habló, que bueno, lo que había pasado con el partido, ¿te marcó a vos con 21 años? No es lo mismo que te pase quizás con 35. Nos marcó a todos, a todos, porque fue un momento duro, uno lejos de todo, nunca ha vivido, ni siquiera era un juicio a ser testigo, nada, era la primera experiencia y la verdad que fue dura porque nos trataron tal cual criminales y nada, los chicos que tuvieron que quedarse dentro de prisión, la verdad que en algunos días lo pasaron difícil, difícil, ¿no? Pero daba una revancha ese mismo año con las finales, ¿no? Sí, al tiempito jugamos las finales y bueno, capaz que es uno de esos goles que me acordaba de Gabriel. Y el Manteca Martínez, ¿no? El Manteca de penal. De penal. Sí, sí, sí. La verdad que fue mi primer campeonato, la verdad que... ¿Qué fue salir campeón con Nacional? Primero cumplí el sueño de salir campeón uruguayo. Primero. Con Nacional. El doble. El doble. Y me acuerdo que se hablaba mucho que yo ya me iba antes de terminar el campeonato. Me llaman, me dan un teléfono, me alcanzan en pleno festejo ahí. ¿En el momento que estaban dando la vuelta y la locura total? Que me iba y me acuerdo que me quedé sentado en el medio de la cancha y no me quería ir. O sea, ¿así? Sí, sí, sí. No me quería ir. Quería quedarme a disfrutar todo ese momento que había soñado tanto y que a la vez me estaban diciendo que se terminaba, ¿no? Entonces, dije, bueno, es momento de... Que encontraste raro, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero bueno, después tuve la oportunidad de quedarme y estar acompañado. ¿Qué pasó ahí con ese tema? ¿Vos decidís quedarte al nacional? No, no, no. ¿Se da una situación que...? Se da una situación que después no se lleva a un acuerdo y bueno, por suerte para mí, ¿no? Vos querías quedarte al nacional, ¿no? Sí, estaba... Era mi primer año, había sido capitán en las finales, campeón, teníamos un grupo barro, el entrenador me quería muchísimo, mi familia estaba feliz. y si bien sabía que era mi futuro y bueno, hay momentos que hay que sacar un poco el corazón y pensar más con la cabeza y muchas veces a los jugadores nos pasa que estamos cómodos en un lugar, pero bueno, el tema económico influye y la carrera es corta entonces tenemos que decidir más con la cabeza que con el corazón, pero bueno, esa vez se dio todo para que yo pudiera quedarme y bueno, estuve esos tres años hermosos, tres años y medio. Y se empezaba a cristalizar un tricampeonato que fue demoledor para Nacional, ¿no? ¿Cómo se da lo de Carreño? ¿Cómo que lo primero que charlas con Carreño? Pues se da lo de Hugo que era un ídolo de Nacional, decías vos, te enseñó todo el manejo de lo que es el club tanto afuera como adentro, pero llegaba un entrenador joven que no tenía tanta espalda quizá en Nacional, si bien había sido campeón del mundo, le había tocado amarrar aquel penal en Tokio, ¿qué te dice cuando llega? No, me acuerdo que Daniel llegó de una gran campaña en Guantra, nosotros veníamos ya del bicampeonato con Nacional, con Hugo y llegó y creo que fui yo el que le dije que iba a encontrar un grupo muy trabajador con hambre de ganar, con las mismas ganas que tuvo el primer y segundo año del bicampeonato y nada, Daniel enseguida se puso a trabajar, tenía una forma muy buena de trabajo, también se adaptó bien al grupo, era un tipo querido y si bien costó el inicio, costó porque los cambios de sistema y de idea que tenía de juego Daniel no lo supimos llevar bien a cabo al principio, después... ¿Por qué? Porque estaban muy metidos con lo de Hugo, ¿les costó ese cambio esa transición? Sí, porque nosotros veníamos de dos años pero el equipo en sí, el grupo general, yo venía de dos años pero el grupo general venía de cuatro años jugar con el mismo estilo, desde el 98 venía. Desde el 98, claro. Y bueno, costó el cambio ese, incluso hasta de sistema porque Daniel venía de jugar en Wanderl con línea de tres, entonces nos costó los primeros partidos, me acuerdo que nos costó clasificar a la segunda fase que se había dividido en los primeros diez y los segundos, clasificamos ahí y ya después sí, después de eso le agarramos un poco más la onda al sistema, Daniel se adaptó un poco más a nuestras cosas también y bueno, pudimos lograr ese campeonato. Estamos hablando con Alejandro Lembo, hay mucho más para charlar, la selección mayor, la vuelta nacional, qué tenían aquellos jugadores para jugar clásicos, una historia clásica que fue muy favorable para Nacional. Hacemos la pausa y seguimos acá, al ángulo. ¡Gracias! Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba muebles da Vinci o al 098 60069 ¿Vos sabés qué? Yo conozco gente que le tiene miedo al juco, al viejo en la bolsa incluso al guasón de Batman pero nunca pero nunca creí que me iba a encontrar gente que le tuviera miedo a la Pantera Rosa un bicho tranquilo gentil que te camina y te tarantara lo próximo que prohíben es a la Peppa Pig vos sabés que se puede y ellos saben que podemos seguimos acá al ángulo charlando con Alejandro Lembo hablamos de Bellavista de Nacional del arranque se empezaba a revertir la historia clásica ¿qué tenía que el plantel de Nacional si te lo pregunto hoy para jugar los clásicos y para ser campeón porque generalmente los partidos decisivos en todos esos campeonatos consecutivos los clásicos marcaron una paternidad muy grande para Nacional creo que tenía mucha personalidad y sabía cómo jugar los clásicos sabía cómo jugar los clásicos porque hubo nos enseñado a jugar los clásicos yo me acuerdo que el primer clásico Nacional tenía un equipo de muy buen juego y el primer partido clásico hubo dentro de la cancha y ya nos nos cambió todo cómo se jugaba el partido no veníamos no íbamos a jugar como jugábamos siempre y bueno nos marcó nos marcó realmente cómo se jugaba uno llegaba veníamos muy bien ganando todo porque cambiábamos no entendía y después con el tiempo te vas dando cuenta de la realidad del partido diferente que es de lo motivo que es y cómo tenés que manejar todo también se da en ese grupo y en ese plantel muchos jugadores que quedaron marcados en la historia clásica no sé Peralta se me viene a la cabeza Peralta yo creo que el hincha de Pedro sabía que Peralta en algún momento el Chengue el Gaby Alve el Manteca Martínez pero si hablaba eso en la semana le se daba porque vos ya sabías que en algún momento esos jugadores iban a aparecer por supuesto ustedes en el fondo la solidez de Romay que jugara vos ni hablar el que le tocara el palillo que dicen que era un jugador fundamental en los clásicos o Jota pero había jugadores que más o Jota terminó hasta haciendo goles que hace un gol de golea yo sé que se lo decía acá no hace mucho Camejo también Camejo eran jugadores que sabías que tenían un plus más y todos jugadores que nombrás con mucha personalidad y que realmente se tenía cada uno una autoconfianza grande y teníamos confianza en el compañero todos los que nombrás eran mis compañeros yo jugaba con todos esos monstruos entonces vos eras el capitán de todos estos monstruos ¿cómo no vamos a ganarle a la torre de él? sí, sí, sí nosotros sabíamos y sentíamos que los partidos eran nuestros esos partidos sabíamos en la interna que se nos podía escapar alguno pero esos partidos eran nuestros y a veces lo veíamos cuando parábamos en la cancha los rivales no te digo la gente de experiencia y lo hablo con respeto pero con gente joven del otro lado ya lo veía lo veía en los duelos individuales en los mano a mano yo creo que esos partidos salían con un viento a la camiseta muy grande para jugar partidos que eran decisivos la gente te los reconoce hasta hoy yo creo que vos decís clásico capitán de la gente de mi generación es Lembo es el tipo que vimos levantar copas que sabía que en los clásicos iban a jugar bien eso creo que hasta hoy es algo que te más vos vas al parque muy seguido disfrutás como decías de ser hincha nacional pero el hincha te lo reconoce hasta hoy y si lo que pasa es que nosotros como hincha lo que más queremos es que los jugadores ganen esos tipos de partidos a todos los hinchas les pasa a mí tuve la suerte con el grupo de compañeros de conseguir muchos entonces es verdad la gente me lo reconoce mucho y bueno más que agradecido si te pregunto técnicamente algún jugador de todos pasaron monstruos Rubén el Gabi Peralta pero alguno que te marcó que te dejó algo particular decía este yo que sé no sé era un goleador bárbaro este de tiro libre te mataba ¿qué te acordás puntualmente de compañeros? Nacional y de todos los que vos nombraste la verdad que son todos tipos que a su forma marcaron mucho y aprendí muchos de ellos también unos más callados y como Jota y que metías y lo veías que era un un tractor cascarudo le decíamos era terrible otros como el palillo que con más carpeta manejaban los hilos hacían calentar a los rivales el palillo en los clásicos era bravo ¿no? sí siempre era bravo ¿sí? claro lo que pasa es que en los clásicos cuando está todo mucho más fuerte ¿metía algún bocado? siempre siempre pero metía también orden también cosas que no que a veces no salen tanto y después el Gabi y el Chengue sabía que la había metido adentro Regeir y Varela los pasaban por arriba la verdad que teníamos un plantel que después bueno terminó desarmándose todo y si no llegamos al Tetra fue porque ya habíamos ganado el tercer año y medio digamos fue porque se desarmó todo y se tuvo que armar un plantel nuevo pero creo que nos fuimos nueve jugadores en ese plantel es mucho ¿te costó irte? no 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 me costó si extrañé muchísimo pero no me costó porque ya tenía una edad que necesitaba irme por como te decía hacer una carrera profesional y bueno en la parte económica la diferencia era mucha pero sentimentalmente sí porque bueno era mi casa tres años y medio siendo capitán y ganando todo en Nacional el día a día muchas cosas que iban mejorando de a poquito y costó 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 que se fueran los compañeros primero porque se iba renovando el plantel y después cuando me fui sí costó un poco y bueno pero era una experiencia linda que viví después también así que te voy a llevar a la eliminatoria camino a Corea Japón 2002 han hablado varios acá que hemos charlado en estas charlas que tenemos dice que la selección era un desorden total pero que igual ustedes nos terminaron llevando al mundial que era el objetivo después de tanto ¿qué te acordás de ese proceso del eliminatorio puntualmente más allá de la patada Gallardo que todos recuerdan? no, yo creo que no fue un desorden total era mi primera experiencia a nivel de eliminatorias con la selección no te puedo opinar para atrás pero teníamos un entrenador como Pasarela que era un tipo muy serio un tipo sabedor de fútbol y que respetaba a todo el mundo ¿cómo fue el contacto el relacionamiento con Pasarela? contame algo de eso que está interesante espectacular creo que a nivel de todo el plantel te puedo decir todo el mundo se llevaba bien respetaba a todo el mundo él y todo el mundo lo respetaba a él el primero como el último él trataba a Alembo que eran los primeros partidos de selección como Pablo Montero de la misma manera la verdad que es un tipo que nos enseñó mucho también se enseñó mucho principalmente a los que estábamos en la asada por oposición que era de quedarse después en el entrenamiento ponerle con vos o con la luna él se quedaba a jugar siempre con a pegarle el palo a alguna cosa y nos concentrábamos toda la semana en la hostelería de Alago en la apuesta de Alago allá en Punta del Este entonces estábamos conviviendo las 24 horas entonces en un pool o algo siempre estaba esa charla que salía que te enseñaba algo te decía algo te ponía alguna cosita algún entrenamiento alguna cosa que te pasaba ¿el grupo cómo era? el grupo era bueno era bueno si bien después salían muchas cosas que se dijo mucho se dijo mucho se dijo mucho más de lo que fue sí a lo último en el mundial se había distorsionado un poco por la ida de Daniel vino Víctor cómo llegó Víctor algunos jugadores que llegaron que no habían estado mucho en el proceso ahí se entregueron un poco más y creo que la gente se quedó más con eso o se habla más de eso de lo que realmente fue la eliminatoria que la verdad la luchamos a muerte entre todos estábamos todos juntos y no había grandes problemas los goles del Schengen nos llevan al mundial es una tarde que está marcada debe ser el estadio se va a llenar falta muy poco porque juegue Uruguay y Perú y ya no quedan boletos pero son esas finales que te permiten ir directamente a cumplir un objetivo un estadio pintado de celeste una tarde donde el Schengen se consagró de ídolo y con la carga esa de lo que hablamos hoy 12 años sin ir al mundial era una machila bastante pesada y bueno se decidía en ese quinto puesto en ese ida y vuelta contra Australia y también era de esos partidos había que echar ¿no? sí, sí, sí que había que dejar todo y bueno el Schengen tuvo el arte de poder meter esos cabezazos y llevaron como se gritaron además ¿no? uff tremendo tremendo ¿qué fue Pablo Montero? y Pablo fue un ídolo la verdad que sí yo lo veía en sub-20 cuando estábamos haciendo procesos tenía 16, 17 años y lo veía entrenar con primera división y ahí se transformó en mi ídolo ¿por qué? porque lo veía cómo entrenaba y cómo nos trataba a nosotros los más chicos y cómo te enseñaba y cómo hablaba era un tipo que estaba jugando en esos momentos finales de la Champions con la Juventus contra el Real Madrid al máximo nivel al máximo nivel y nosotros éramos pibes que concentrábamos en el Charrúa con 16 años con una ilusión tremenda y que pasara Paolo y no era que pasaba sino pasaba paraba a tomar un mate se quedaba conversando riéndose de ahí se fue transformando de a poquito en ídolo por su forma de ser más allá de que lo veía en el máximo nivel en tu posición en la Juventus que en la Juventus en ese momento era y bueno nada después con el tiempo se ratificó cada vez más me hice amigo jugué en la sala con él mucho tiempo y aprendí muchísimo muchísimo de él ¿aprendiste de él? muchísimo también es verdad que lo que decías vos del Mundial ¿qué nos faltó en el Mundial? que el cabezazo del Chen que entrara lo primero que me vas a decir pero me han dicho que la preparación quizás fue demasiado tortuosa o que quizás el lugar de concentración no era lo que la selección pedía ¿cómo contame un poco de eso? Sí yo creo que todo primero la unión del grupo porque ahí después de la llegada de Puga que vienen jugadores nuevos como que entraron sobre la marcha Sí entraron sobre la marcha hubo mucho tema mediático que empezó a sonar y bueno eso llevaba a separar un poco y bueno después todas las cosas que vos decís son todas realidades la preparación los partidos no fuimos a jugar Estados Unidos primero para después fuimos a jugar un partido a Singapur creo contra China una gira larga una cosa fuimos a un lugar de concentración que estábamos en el medio de un campo en las montañas no había nada ¿eso pesó llegó para después? y todo todo pesa todo pesa porque cuanto más alegría tenés y pasás mejor es más fácil la convivencia y la convivencia hace que vayas mejor a los entrenamientos y los entrenamientos que salgan mejor y prepares mejor los partidos entonces creo que fue un todo vos decías de Víctor lo mejor fue la parte de proyectar jugadores ¿cómo lo veías a Víctor ya con la mayor? ¿cambió en algo lo que él proyectaba? no era lo mismo manejar a a Ulises de 20 años que manejar a Pablo Montero a Recova a Fabián O'Neill y Pablo García bueno jugadores que ya tenían otro recorrido ¿crees que le costó eso también a Víctor? sí creo que costó un poco sí creo que costó un poco porque Víctor tenía una personalidad bastante particular era muy exigente y obviamente exigente con los chicos de 18, 19 años que nosotros era mucho más fácil que con gente que venía de jugar finales de Champions de UEFA y siendo campeones de sus países en los equipos que jugaba y al no conocerse tanto desde tanto tiempo también no era no era lo mismo no fue el mismo Víctor y no fue la misma selección tampoco ¿no? y eso toda esa suma de cosas la concentración rara todo esto puedo decir que incidió más allá del cabezazo del chenque que podíamos haber cambiado pero ¿con qué sensación te volviste del Mundial? primero con el placer de haber jugado Mundial el disfrute de cantar el himno de tu selección en la cancha en un partido de Mundial que estaba todo el mundo pendiente de ello y eso fue tremendo y después con la tristeza de no conseguir por lo menos pasar de fase porque creo que teníamos equipos para pasar de fase tranquilamente pero bueno es el fútbol también los resultados ¿habéis cambiado algo con Fabián Onil? y no se sabe no se sabe hubieron compañeros que quedaron afuera que eran tremendos jugadores y eran muy importantes y no pudieron y no sabes realmente no sabes pero era un monstruo ¿no? sí Fabián fue de los mejores que viste sí a nivel técnico sí ¿con Recova o algún otro? ¿quién se sienta en esa mesa para vos Alejandro? son diferentes con el chino el chino tenía un arranque una explosión tremenda una zurda un latigazo terrible Fabián técnicamente no tenía esa explosión pero con la izquierda y la derecha como si le pegase con la misma sí sí distinto jugador pero los dos de una gran calidad hacemos la pausa y seguimos charlando con Alejandro Lembo acá en Al Ángulo Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba mueblesdavinci o al 098 60069 Dicen que la luz da libertad y es cierto le da libertad al que te quiere pagar en negro al que evade al que quiere lavar plata pero yo digo vos lavas plata era cierto los mejores cinco años de la vida de ellos pero vos sabes que se puede y ellos saben que podemos votar rosado adeón maldonado pizze fin de ti seguimos acá al ángulo charlando con Alejandro Lembo hemos tocado varios temas hemos hablado del fútbol en general de la selección de lo que fue aquel mundial que fue jugar afuera del país vos decías me costó mucho irme de nacional por lo que significaba por el grupo que te dio vivir afuera que te dio el fútbol de afuera una experiencia muy linda llegué a una ciudad preciosa joven un equipo que venía en ascenso con necesidad de conseguir algún título y la verdad que el primer año una experiencia muy linda también no se llegó al objetivo que era clasificar a copa internacional pero bueno ya el segundo tuvimos un gran año clasificamos al champion por primera vez en la historia del club y conseguimos la copa del rey entonces eso ayudó mucho porque conseguir títulos que la gente te empieza a querer como te querían acá y todo eso ya te cambia el estar afuera ¿qué te costó vivir afuera? vos decías el día a día en los céspedes también el día a día con la gente capitán de nacional joven el cariño esa efervescencia lógica que tiene ser capitán del cuadro que sos hincha toda tu vida pero afuera ¿cómo era eso? afuera es distinto distinto otra educación la gente es diferente si bien lo viven porque en Sevilla se vive creo que España es la ciudad donde más viven en el fútbol es diferente la forma de vivirlo ¿no? no hay tanta presión como acá hay presión pero es presión profesional acá acá te duele a vos perder más que a la gente exacto exacto tu familia todos están sufriendo por un resultado allá bueno todo el mundo sufre pero es distinto yo los primeros partidos me enfermaba había algunos compañeros que salían a buscar los autos y esos riéndose cuando perdíamos yo no entendía nada no entendía nada aparte la parte económica cada partido que perdés pesa claro y para uno que iba a hacer los quería matar los quería matar es un dineral pero los quería matar claro no entendía nada y a poquito bueno ¿y cómo lo fuiste asumiendo eso en la época? un tipo temperamental lo hablé mucho con Washington Tide que era el uruguayo que estaba allá que ya hacía muchos años que estaba en España y que fue un poco el que me ayudó a mí a comprender cómo era ese fútbol y me explicaba que bueno que allá es mucho más fresco que lo que se vivía acá no lo iba a ver nunca que bueno que dejaban todo en la cancha pero después si no se podía no se podía no pasaba una semana de amargado como pasábamos nosotros y bueno nos fuimos adaptando a eso sí claro te va llevando también ese mundo de otra infraestructura de otro fútbol futbolísticamente ¿qué te mejoró? ¿qué crees que te mejoró? no sé si la velocidad la intensidad la dinámica el salto la ubicación ¿qué te dio el fútbol español? sí creo a nivel dinámica a nivel técnico también porque las canchas eran hermosas son hermosas pero ya en esa época eran espectaculares y bueno la velocidad de juego la velocidad de la pelota que hoy en día las canchas se mojan en nuestra época no se podía mojar porque se embarraban todas en Uruguay allá era un un billar un billar con las canchas mojadas la pelota patinaba 2000 por hora y ahí empecé a entender con razón se juega tan rápido no es que los jugadores sean más rápidos sino que la pelota corre mucho más y la intensidad de juego es mucha sin duda ¿y cuándo se te da la vuelta? ¿cuándo empezás a proyectar decir bueno vuelvo a extrañar estar donde realmente soy feliz o donde realmente quiero estar? siempre extrañé se da una vuelta lamentable porque me lesiono y bueno veo la chance de poder volver el último día de periodo de pase y bueno me había llamado Peñarol para venir ¿jugarías en Peñarol o no? no no jugué ¿te llamaron? me llamaron ¿quién te llamó? ¿te acordás? llamaron a mi representante a Daniel Delgado que era del grupo Casal prefiero ni decirlo el nombre para no de qué dirigente fue de esa época pero con una oferta económica y todo muy buena ¿y automáticamente le dijiste no? sí no sé si fue automáticamente me acuerdo que llamé a mi abuelo ¿dónde estabas vos? perdoname en el Betis de España si vos estabas en España te llaman a Delgado Delgado te llama a vos vos cortás con Delgado y llamás a tu abuelo y le manifesté lo que me estaba pasando y me dijo mira esto es claro te odia la mitad del país si querés que te odie todo el país anda y dije no, no claramente no todo esto se da porque en Nacional no sé qué tema hubo que no podía volver a Nacional no sé quién no bajó la ¿que te habían bajado el pulgar? el pulgar y terminé viendo a Danubio sin asustarlo lo de Pinerolo automáticamente te vas a Danubio ¿y ahí? y en Danubio tuve un año hermoso la verdad que un grupo espectacular salimos vicecampeón el primer año el primer semestre la apertura y en la clausura cuando estábamos jugando la liguilla me sale la posibilidad de irme a Grecia y bueno me fui para allá ¿te dolió que Nacional no te buscara en ese momento después de todo lo que le habías dado? mucho ¿sí? sí ¿es una espina hoy no? no no, no porque no es Nacional es el que estaba de turno fue algún dirigente alguna persona que estuvo de turno en el momento me acuerdo que de las cosas más lindas que viví en el fútbol fue llegar con Danubio al Parque Central a jugar contra Nacional y todo el estadio ahí donde mi nombre que ese día era para haberme atacado todo el partido me iban a porque me habían sacado me habían sacado de yo creo que fue de los partidos que menos concentrados jugué en mi carrera ¿te costó mucho? muchísimo ir con Danubio al Parque por lo que generaba la gente por el cariño al club que eran cosas que te giraban todo el tiempo sí por todo antes yo había llegado al punto de concentración como te decía yo me concentraba mucho en los partidos en los partidos importantes y para mí era un partido muy importante y yo llegué a un nivel de concentración ideal hasta que entré en la cancha y la gente empezó a gritar mi nombre y a colgar y no sé si me dieron una plaqueta o algo también y ahí me desarmaron no entendía nada quería irme para mi casa claro que terminara ya sí terrible al final después no fue bien igual ganábamos con Danubio y bueno por suerte salió bien si no me iban a matar sí claro jugaste desconcentrado te comiste trego y te iban a liquidar pero está bueno eso que decías no volver a Nacional en el momento te generó dolor por todo lo que habías dado ir a otro club quizás como Danubio decías oye bueno encontré una buena campaña también te volví a poner otra vez en el tapete del mundo del fútbol ¿no? sí yo estaba en buen nivel estaba con 27 28 años estaba bueno sí sí vine porque era el último momento del periodo de pase y fue el último momento que contratan un jugador que yo estaba esperando en Sevilla para que me dejaran venir yo ahí después de la lesión tenía muchas ganas de venirme había tenido mis dos hijos aparte allá mi familia estaba lejos ya estaba en un momento de decir me gustaría jugar un año y si era Nacional era ideal venirme un año y después me iba de vuelta a España al Betis donde tenía contrato por dos años más era espectacular pero bueno no se dio así no se dio y tuve la suerte de jugar en Danubio ¿qué te dio el fútbol? y bueno que me dio principalmente amigos la experiencia y la de vivir de esto que era mi sueño conocimiento aprendizaje ¿nunca te gustó ser técnico? ¿lo proyectaste ser técnico en algún momento? no nunca algo de las cosas que menos me gustaban del fútbol era concentrar la prensa el ser famoso digamos ¿eso te molestó? no me molestaba pero no era nunca fue de las cosas que más me gustaron el no poder ser vos el muchas veces cuando vas a algún lado te saca intimidad sí, claro ahora te saca intimidad y no está bueno por lo menos para mí no está bueno capaz que a lo primero cuando sos chico con 7, 18 años te gusta que te reconozcan después ya preferís que no te conozcan a nadie poder ser vos poder pegar un grito en algún lado con tus hijos ¿te costó esa parte del fútbol? mucho y hasta hoy me cuesta ¿te cuesta hasta hoy? generalmente hoy la gente se acerca por lo que yo te decía por la historia clásica no, no pero no porque me moleste la gente sino porque uno no puede te pones a tomar es como todo ahora no pero cuando jugaba me ponía a tomar una cerveza con un amigo en la esquina en un como le hace cualquier chico de 20 o 25 años y fue bueno ¿entendés? o si salías o si hacías lo otro o si están permanentemente mirando y juzgando con razón porque bueno el hincha siempre quiere pero eso creo que fue lo que más me costó y me sigue costando cuando viajo por ahí con mis hijos siempre me dicen que lo mejor es cuando estamos por afuera porque no me conoce nadie entonces yo soy claro podés ser vos podés ser yo ¿cómo ves el mundo del fútbol hoy en inferior y si sos vos que hiciste todo el recorrido ha cambiado mucho ¿no? los jóvenes quizá hoy no eran los mismos jóvenes que eras vos en Malasia ¿qué consejo le darías? porque también es verdad que en este país llegar a jugar al fútbol es una lotería ¿no? por supuesto que es para elegido pero muchas veces muchos jóvenes ponen solo las pilas cargan solo su vida en torno al fútbol y hay muchos que lamentablemente no terminan cristalizándolo ¿no? exacto yo creo que igual los clubes han tenido mucha más conciencia en esto un nacional hablo porque es el que conozco los jóvenes estudian permanentemente se hacen huecos en los entrenamientos en lo que sea o se cambia cosas por temas de estudio de los chicos se promociona y se pide que estudie porque el fútbol cambió porque el fútbol tiene que entender lo distinto y se necesita se necesita llevarlo al lado de una carrera o de algo que te abra un poco la cabeza que te haga vivir el fútbol entendiendo las cosas que muchos jugadores de antes no pasaban hoy los jugadores para que lleguen antes yo siempre pongo la comparación antes llegaban los chicos con más carencia los más de barrio y ya no llegan esos chicos esos chicos lamentablemente hoy en día por todo el tema de drogas de alcohol y todo lo que hay en la calle se les cuesta más salir de esos barrios complicados por el tema de amistades y todo eso y los chicos que capaz que son no tienen la misma calidad técnica o física pero que son inteligentes y que tienen una cabeza de un nivel medio que saben a dónde tienen que llegar que se esfuerzan que son profesionales que se alimentan bien que se cuidan como se tienen que cuidar terminan llegando mucho más sin duda ¿dos delanteros complicados que te tocó marcar? uff Ronaldo ¿si? ¿Animal? Ronaldo un animal creo que lo había agarrado en el mejor momento de animal cuando arrancó Ronaldo que era satánico que era satánico que llegaba por todos lados pero era un delantero que siempre me hacía goles ¿si? siempre nos hizo goles ¿que era lo más complicado cuando te encarabas o en cualquier momento? y te tocaba en todo el partido y te agarraba una que te te dejaba mal parado y te dejaba mal parado ¿y otro? y te partía y después delantero no sé si delantero pero Rivaldo para mí era un tipo que me sorprendió mucho ¿si? si ¿por qué? si por su estatura por su técnica con esa estatura su forma de juego su elasticidad completo completo él y Zidane yo creo que son los jugadores más completos que vi ¿y compañero? si te iban a ser dos jugaste con 10.000 monstruos pero si te ven a la cabeza este la verdad era un fenómeno no no te podría decir uno porque son muchos la verdad que son muchos pero por nombrarte uno que que nombraste vos Horacio Horacio Peralta para mí era una bestia ¿qué te llamaba la atención o qué tenía distinto a los demás? jugaba con las dos piernas la agresividad que tenía él también porque generalmente los 10 los jugadores de enlace los jugadores delanteros no son tan agresivos y tan Horacio jugaba en el campito era un jugador de campito y iba a un estadio lleno y siempre tenía una para hacer diferente y no le pesaba nada en un clásico tiró un penal con la sur uno con la derecha después desparramó a todos en otro clásico de esos que vos decís la tenía para meter fácil él no él tenía una más para hacer y las hacía y le salía así que jugador completísimo completísimo ¿y qué te dio la selección? ¿qué fue la selección? vos decís hoy ya se terminó la etapa de jugador sos de mostrar a tus hijos partidos recordás te gusta recordar ¿cómo tomás la etapa de la selección? porque nacional yo sé lo que es para vos lo tengo clarísimo pero la selección es lo que todo niño sueña en algún momento ponerse en esa camiseta ¿qué fue la selección para vos? y bueno importante porque es otro sueño de cumplir nosotros yo tenía el sueño de salir campeón con nacional de salir campeón con la selección también ese es el que me faltó el poder fuiste vicecampeón del mundo con la sub 20 con la sub 20 y vicecampeón de América en la Copa América en el 99 también pero bueno faltó ese título faltó ganar ese título faltó ganar un título pero fue muy importante otro sueño cumplido hermoso como te digo de lo más lindo que viví en el fútbol fue cantar el himno de Uruguay con la selección en el Mundial eso fue tremendo mucho más que el partido los partidos en sí ¿qué proyectas hoy? a nivel profesional en fútbol seguir creciendo y bueno apostar a a poder tener la chance de seguir en lo mío en algún equipo donde haya un buen proyecto y poder seguir ayudando a profesionalizar el fútbol uruguayo Ale gracias por venir un placer un gusto Alejandro Lembo acá Ale Ángulo charlando de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!